de la torá queremos compartir con ustedes está estas hermosas imágenes de el río jardín río jordán al natural esto es lo más similar lo más parecido al lugar original donde donde yohanan amabdil hacia tevilá a aquellos que venían a escucharlo desde jerusalén en beit arabá allá tenemos la parte jordana y acá la parte israelí lógicamente acá es un sitio turístico pero es para que nos hagamos una imagen de cómo era el río jordán los tiempos del machia lógicamente en esta parte pasa por el desierto de arabá y toma ese color café fangoso ahorita que estamos entrando la primavera la temperatura ha subido bastante hay habido un cambio de temperatura en esta última semana bastante bastante ha habido deshielo entonces el agua viene turbulenta este fue el mismo río lógicamente más caudaloso el mismo río que cruzó el pueblo de israel bueno esperamos que disfruten de estas imágenes con amor para ustedes de israel el maraví el maraví a